Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pues ya está de regreso después de su segunda permiso y en este caso, pues justamente en el Congreso, se presentó ante el Congreso Estatal para la notificación por escrito por la que solicita la reincorporación ya a sus funciones. Esto después de, como se lo comentaba, de seis meses de licencia durante los que se ausentó para someterse a una operación y al tratamiento médico. Vallejo Figueroa ingresó esta tarde al Palacio Legislativo para entregar su notificación de reincorporación a sus funciones. En tanto, en el Palacio de Gobierno, Jesús Reina anunció su retiro oficial de la gubernatura de Michoacán. Reina García se dijo satisfecho de su labor y dejó en claro que él no permanecerá como secretario de Gobierno y rechazó cualquier tipo de ruptura con Fausto Vallejo. No hay ninguna ruptura, ni ningún desencuentro, ni ningún, nada que reclamar, por lo menos de mi parte, ¿no? Y entiendo por lo que me ha dicho el licenciado Vallejo que tampoco de parte de él. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!